alegría y entretenimiento sano en la terapia de la mañana en la terapia de la mañana en la terapia de la mañana eso es, aquí estamos Ray Cruz, Héctor Samuel, Héctor Samuel alguna frase de la Biblia que tú recuerdes una frase que tú puedes decir, wow, esta frase es impactante una frase de la Biblia, que haya dicho Dios, que haya dicho Jesús una frase la primera frase que me viene a la mente es ese versículo que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas me gusta ese, me gusta, ¿sabes cuál yo recuerdo? uno que dice, vete y no peques más oye, qué frase más impactante pero ¿por qué esa específicamente? bueno, no sé por qué, porque primero que es una frase corta es una frase corta y segundo porque la dijo el propio Jesús es una frase de Jesús es como hay otra frase que es esfuérzate y sé valiente esa la dijo Dios son frases que si tú que si tú las anotas en una libreta y las ves en una pared tú dices, wow, cada una de estas frases me habló importante entonces esa de vete y no peques más como que encierra tantas cosas porque al mismo tiempo te dice ok, tranquilo, vete no te preocupes, síguelo, sigue tu vida pero después de la coma después de la i te da una encomienda y es y no peques más exactamente qué fuerte, ¿verdad? porque hay gente que dice que piensa que eso es irse nada más y ya no, 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 no eso no es así eso no es así dice, vete y no peques más yo quiero saludar a gente que dice se fueron y no pecaron más ahí está Libia, está Elvia, está Liudmi, está Josian Berrío, está Iris Díaz, está Pedro Oyola desde Bayamón, Puerto Rico, está también, ¿qué más? Bueno, está todo esto lleno el salón pero ¿a qué me acuerda eso? una noticia que estaba leyendo en estos días esta noticia sí que que Dios mío es impactante y le voy a decir de qué se trata es de un sacerdote italiano claro gente voy a aclarar algo estamos hablando de un sacerdote porque la noticia es de un sacerdote pero esto que vamos a hablar le puede pasar a cualquiera póngale ciudadano común póngale ministro póngale sacerdote póngale gobernador póngale presidente gobernadora o sea esto le puede pasar a cualquiera dice aquí que un sacerdote italiano ha sido descubierto asistiendo durante varias noches a varios clubes nocturnos en donde contrataba el servicio de prostitutas qué fuerte eso, ¿verdad? oh qué fuerte dice aquí el hallazgo se ha producido después de una denuncia anónima que ha sido investigada por el programa de la televisión La Gavia del canal italiano La Siete uno de los periodistas del espacio siguió al párroco con una cámara oculta y grabó al religioso que dejaba entre 330 y 400 euros en servicios sexuales oh my god yo no sé si seguir con esta noticia porque estoy viendo en nuestro canal en youtube fotos donde está él le tapan la cara por supuesto pero está bien tapado abrigado como medio disfrazado dice en las grabaciones el redactor Silvio Srebri mantiene varias conversaciones con el cura que explica cómo se lleva a las trabajadoras de los clubes a habitaciones privadas para que le dé un masaje que terminan en otra cosa también revela que una noche llegó a pagar más de 500 euros para disfrutar de 5 mujeres gente esta noticia que estamos perdónenme en verdad los que se puedan sentir ofendidos por esta noticia pero pero pues lo estamos diciendo quizás lo más importante de la grabación es cuando el sacerdote explica cuál es su táctica para no ser descubierto y no se esconde ni mucho menos sale de huerga con el hábito para imponer respeto y para disuadir a todos aquellos que se le acerquen y le echen en cara que es un religioso que debe mantener el voto de castidad si vienen a decirme algo les digo que los conozco y que se lo voy a decir a su mujer vamos a poner algo tú eres el cliente y yo soy el sacerdote dale, tú me vas a preguntar ¿y qué usted hace aquí? dale, adelante, Héctor Samuel oye oye, yo como que te conozco ¿dónde yo te he visto? ay, espérate tú no eres el cura aquel el sacerdote que da la misa sí, sí ayer domingo te fui a ver ¿qué tú haces aquí? bueno, este lo mismo que te haces tú y no me preguntes más porque si me sigues preguntando yo sé quién es tu mujer yo te conozco tú vas a la iglesia se lo digo a tu mujer ay, Dios mío dice la noticia que con la amenaza el sacerdote lograba el silencio de los que le llamaban de los que le llamaban la atención dice además el cura se vanagloriaba diciendo que varias prostitutas le han dicho que solo le faltaba diantre no, esto no lo voy a decir no, por favor no, esto no lo voy a decir ay, señor dice el reportaje termina con el periodista acompañando al hombre a un lugar por cierto de sacerdote ya había visitado con anterioridad aquí me gusta venir porque hay mujeres bellas y donde menos se gasta según la noticia sin embargo el hombre terminaba diciendo Héctor Samuel que cada vez que él cometía el pecado él solucionaba esto arrepintiéndose y ya era perdonado así es yo te voy a decir algo te voy a decir algo que puede tener razón a ver y gente no me no me crucifiquen cuando yo diga esto espérate que ya ya estoy viendo ya estoy no me crucifiquen cuando yo diga esto pero pero yo voy a decir algo que puede tener razón el sacerdote la cuestión de de pedir perdón y ser perdonado eso no no funciona así o sea cada vez que cada vez que tú te te cada vez que tú cometes una un error así no podría funcionar así así como a ver por ejemplo dice que si nosotros confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonarnos entonces no funcionaría así no funcionaría así de que una persona este sacerdote no está en lo cierto cuando dice bueno si yo cometo el pecado yo pido perdón y el señor me perdona no tiene algo de lógica este eso yo yo no sé quizás lo que me gustaría es atender la llamada telefónica de ustedes 407 930 1160 y que ustedes me digan cómo funciona esto funciona tiene razón con el sacerdote al decir no no si yo lo único que tengo que hacer es simplemente pedir este perdón y ya yo lo único que tengo que hacer es eso no sé este este eso eso es lo que me lo que me gustaría lo que me gustaría saber porque pues así es como lo está diciendo así es como lo está diciendo es simplemente pido perdón metros gire a la izquierda adiós Miguel espérate que fue eso el GPS de Miguel para eso ¿verdad? pero pero ese es como que va a hablar a la izquierda eso anuncia eso anuncia que Miguel va a llamar ya mismo entonces metros gire a la izquierda ok está bien bueno 407-930-1160 407-930-1160 es nuestra línea telefónica hablamos de este hombre que comete este pecado un líder sacerdote y dice dice así es que yo lo hago yo pido perdón yo pido perdón oye pero que hizo así o sea peco lo que me da la gana me involucro con cuanta mujer yo quiera y después cuando termina ay señor perdóname este lávame con tu sangre señor y me arrepiento señor amén ya voy para el cielo soy salvo de nuevo ¿verdad? así cualquiera ¿verdad? eso es lo que él dice eso es lo que él dice ahora no no se supone que sea así no es no es eso lo que dice la biblia que cuantas veces pidamos perdón seremos perdonados tenemos el cuadro lleno y créeme que se llenó rapidito y eso me asusta vamos a ver vamos a la línea telefónica adelante Héctor Samuel 1160 buen día la terapia de la mañana con quien tenemos el gusto buenos días es Brenda ¿cómo estás? adelante Brenda buenos días buen día bueno es el líder espiritual si se ha arrepentido de corazón porque si somos perdonados cuando tenemos arrepentimiento dentro de nuestros corazones y vamos limpio ante Cristo a pedir perdón porque reconocemos nuestro pecado pero también sabe que hay un en la biblia en Mateo 7 creo que que dice que no juzguéis para que nosotros no seamos juzgados el día del juicio pues con la misma medida que vamos a medir así vamos a ser medidos ok pero una pregunta eso funciona así si él comete un pecado él dice bueno pues yo después pido perdón y y mis pecados son perdonados no funciona de esa manera tú tienes que tener tu corazón limpio limpio que sea un perdón de verdad porque cuando tú empezaste dijiste que él acostumbra a ir ahí si acostumbra a ir ahí pues se acostumbra a ir ahí quiere decir que él no ha ido a limpiarse ante Cristo su corazón no está limpio yo puedo cometer un pecado vamos a poner ahora mismo decir una mala palabra que gracias que gracias a Dios tú nunca dices malas palabras no antes decía muchas malas palabras no me enojaba bajaba bajaba por los santos del cielo ok no decía Cristo no entonces si se sale una mala palabra en algún momento yo me retiro a mi aposento o algún lugar tranquilo y reconozco que he pecado y le pido perdón a Dios reconozco mi pecado reconozco mi flagidez que me deje llevar por mi carne y si él lo está haciendo y si él lo está está bien pero y si él lo está haciendo porque porque no y si él lo está haciendo oye no porque sigue visitando el lugar pero tú tú se oye pero 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 este Brenda pero tú seguías diciendo malas palabras y pedías perdón y se desafaba un toño de nuevo no pero no pero no no pero no pero no que no pero no que cuando nosotros estamos iniciados empezando pero ya una vez tú vas caminando estas palabras tuyas ya no son ya no fluyen ya no fluyen así con un coraje ya el coraje está tú lo detienes ya tú de la ira ya tú te quedas callado o sea que tú que tú ya tú que ya tú que ya tú no dices malas palabras no bueno los otros días me no he he dicho una mala palabra y dije ay perdóname ok y después me retiré y me fui me fui a a hablar con Cristo porque espérate un momento Brenda espérate un momento que quiero hablar con Héctor Samuel un momento a sola por favor retírate un poquito Héctor Samuel sí, sí dime Ray voy a voy a voy a hacer una prueba ok vamos a ver a ver eh Brenda ok y cómo está tu ex pues fíjate no sé espero que le vaya muy bien que Dios lo perdone y que se guarde para tu día porque en este mundo tú no te vas sin pagar todo el mal que has hecho qué rayo mira ok ok gracias Brenda pasaste la prueba vamos ajá ay Brenda Brenda ella 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 dice que Dios lo perdone pero las vas a pagar mmm adelante vamos con la próxima llamada buen día la terapia de la mañana ¿quién nos habla? ah sí como te habla Luis Luis adelante ¿cuál es tu opinión de esta noticia que hemos estado dando esta mañana? no sorry bueno solo acabo de aprender la radio y me causó curiosidad de lo que estaban hablando básicamente como yo pienso las cosas que la Biblia no se puede coger por pedazos ahí hay que cogerla en contexto y lo que el Hacerdote dice es verdad la obra expiatoria de Cristo tan grande tan consumada que incluso los pecados que uno cometa mañana ya están perdonados el mismo Pablo lo dice en la palabra de modo pues que porque sabemos que ya estamos perdonados entonces ahora vamos a pecar más para que sobreaunde la gracia o sea como yo quiero ver manifestada la gracia de Dios el perdón en abundancia entonces en abundantemente voy a pecar diciendo eso es un mal concepto no se supone que es así porque si uno es nacido de nuevo lo que va a tratar no estoy diciendo que va a lograr porque en esta carne es imposible lograr perfección pero lo que tú vas a tratar es de cada día pecar menos ahora la Biblia dice en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad eso está claro porque el mismo Jesús dijo en el mundo tendrá que ser aflicción pero confiar que yo he vencido el mundo entonces cuando uno pide perdón claro que está perdonado ahora ese perdón tiene que ser ese arrepentimiento es cuando el arrepentimiento es un niño porque la Biblia también dice que los que practican no los que pecan porque todos pecan los que practican el pecado no heredan el reino de los cielos entonces cuando el pecado se convierte en una práctica que yo hoy me arrepiento y apenas me levanto de estar de rodillas voy hago el mismo pecado pues estoy jugando y ahí no hay un verdadero arrepentimiento pero quizás yo por auto justificarme claro tomo el pedazo de la escritura que me favorece claro que si confieso Dios me está perdonando pero se me está olvidando que dice que si lo practico y una pregunta una pregunta Juan y si el hombre tiene una enfermedad como cuál bueno por ejemplo estamos hablando de ese pecado que tiene el sacerdote que va a los prostíbulos pero eso mismo le podría estar pasando adictos a drogas que tienen un vicio eso le podría estar pasando adictos al casino eso le podría estar pasando adictos al alcohol o sea en este caso él es adicto al sexo a tener sexo con prostituta porque oye una persona que paga 500 dólares 500 euros una noche tiene que tener una adicción o sea eso no es que se enamoró a todos tanto el que está adicto a la droga como el que está adicto al sexo de Dios es que los que categorizamos el pecado somos nosotros los humanos por eso pero no puede haber una persona porque mira lo que dice la Biblia en Proverbios 24 16 porque 7 veces podrá caer el justo pero otras tantas se levantará no le estará pasando eso al sacerdote no claro y mientras tú puedas dar la pelea y tú te levantes tú puedes caer 100 veces y 100 veces vas a tener que ir a pedir perdón y la gracia te va a alcanzar pero en eso no te la puedes pasar toda la vida porque en una de esas te puede sorprender la muerte y no es una para donde vas fíjate yo yo te voy a hacer voy a decir un poco más de lo que yo creo yo verdad y esto es mi opinión personal yo creo que primero no hay pecado que no pueda conseguir arrepentimiento que no pueda conseguir el perdón ninguno ningún pecado hay uno que no tiene perdón la blasfemia bueno la blasfemia sí la blasfemia del Espíritu Santo y eso es prácticamente no creer en Dios pero si tú crees yo creo que no hay ningún otro pecado que no pueda conseguir perdón no creer en Dios no hay blasfemia ser ateo no es ser blasfema bueno sí sí pero lo que te estoy diciendo que cualquier persona que blasfema pues ya está mostrando su falta de creer en Dios porque si si creyera en Dios pues respetara esa esa figura hay ateos que no blasfeman que respetan cuando habla de Jesús de la blasfemia él estaba él acaba de hacer un milagro acaba de sacar demonios y un demoniado y los judíos le dicen por Belsebú por el poder de Belsebú que está actuando en ti es que tú estás sacando los demonios entonces Jesús le dice si yo por el poder de Belsebú soy el que estoy sacando los demonios ¿por qué lo hacen vuestros hijos? porque en Israel también había otros canteros brujos claro demonios por eso yo por eso yo yo creo que hay yo creo que la mayoría de los pecados excepto por eso yo creo que la mayoría de los pecados excepto ese si hay un arrepentimiento genuino pueden tener verdad sin embargo pueden tener perdón sin embargo creo que el pecado que uno comete siempre tiene sus consecuencias porque si tú asesinas una persona Dios te puede perdonar del asesinato pero tú vas a la cárcel de seguro y este sacerdote está viviendo las consecuencias de su acto me queda un solo minuto y tengo al giri a la derecha nuestro amigo Miguel en la línea vamos a vamos a ver Samuel adelante Miguel buen día tú sabes qué significa eso verdad que la llamada de Miguel se cayó eso significa que esto último que yo dije era fue apoyado por Miguel y Miguel debe haber pensado en ese momento ya no tengo que salir si ya Ray dijo lo que lo que yo iba a decir sí claro claro Miguel siempre tan tan siempre apoyándote verdad en todo lo que dice exacto eso es lo que yo pienso pero mire en resumidas cuentas adelante en resumidas cuentas tiene que haber un perdón un arrepentimiento genuino tiene cualquier persona que diga yo puedo seguir pecando y mañana me perdonan pues está menospreciando lo que Dios hace hay personas que pueden seguir luchando que pueden tener vicios enfermedades adictivas que están luchando contra algo y aún cuando están cometiendo el pecado están luchando contra eso dice la palabra bástate en mi gracia porque el poder se perfecciona en la debilidad cuando nosotros somos débiles y reconocemos que Jesucristo es quien único nos puede sacar de eso nosotros estamos mostrando también un arrepentimiento si usted está luchando con algún vicio de droga del que sea mire siga luchando siga luchando porque el el llegará el momento donde usted podrá salir de eso y podrá decir wow lo he logrado gracias Héctor Samuel nos vemos mañana claro que sí nos escucharemos mañana en otra edición de la terapia de la mañana buen día eso es buen día